La verdad que desde la específica de turismo de la Cámara de Comercio de San Rafael, siempre apostando a la diversificación con las distintas mesas de trabajo, volvemos con la mesa gastronómica, donde se presenta nuevamente este festival, edición verano de la carne a la masa. En esta ocasión lo que vamos a tener es el plato tradicional de la carne a la masa, acompañado con frutas y verduras regionales. Así que invitarlos a todos los sanrafelinos y turistas que desde el 5 de enero al 5 de marzo vamos a tener este plato tradicional y acompañado, como les decía, de frutas y verduras de estación. La mayoría de los establecimientos se han sumado heladerías que tienen helados artesanales con frutas regionales, también se han sumado panaderías y casas de comida. Y además, desde la mesa de no turismo, estamos promocionando esta propuesta, me lo llevo a casa, la idea es que puedan tener un consumo responsable del vino, que es nuestra bebida insignia, entonces poder consumir el vino adecuado, la cantidad justa, y luego llevarte a casa lo que queda en la botella. Así que a disfrutar desde el 5 de enero al 5 de marzo, este festival edición verano, y con esta nueva propuesta.